Hola amigos de TechCetera, ¿cómo están? Acá jugando en este momento Need for Speed en el Redmi Note 9S Como pueden darse cuenta, la pantalla es brillante Como pueden darse cuenta, el juego se ve muy bien y es fluido Se siente ese procesador Snapdragon Hace poco que sacamos la primera vista y el unboxing del teléfono Varias personas nos decían Ay, pero la RAM puede ser... La RAM no es problema, definitivamente Además si se tiene un buen procesador como lo tiene el teléfono Y un buen panel, es un panel grande De más de 6 pulgadas, IPS, bastante brillante Y con muy buena definición Y como se dan cuenta, tiene potencia de sobra para jugar Todo un ganador